La pesadilla, la milíteca del mago Buscando siempre caminos inciertos me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo, esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado y amarte también Mira mis ojos como están llorando, te fuiste mujer Y se adueñó de mí la pesadilla que tanto temía Hoy voy vagando, buscando tu olvido mujer Y es imposible borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas, tu sangre la quiero sacar Para olvidarte, quizás me tenga que marchar Llevaré en mis penas, tu sangre mujer Guardaré tus recuerdos también, yo no puedo olvidarte Y tal vez soñaré que me pude olvidar En mis penas, tu sangre no estoy Y tú vas a llorar Llevaré, yo llevaré En mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré Ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré En tu olvido mi razón Pero siempre cantaré Y estarás en mi canción Ana Isabel Pimentel Y Andrés Paola Herrera La Pesadilla Si me alcanzara más el tiempo estaría junto a ti Acá distante y en todos los momentos Brindándote amor Pero no comprendes que también yo nací Para dedicarle tiempo a mi profesión No ando buscando Quien te pueda reemplazar Como el marinero aquel Que brinda un beso y se va De puerto en puerto Te estoy amando Y en mi alma hay solo un lugar Para poderte querer ¿Cómo te voy a cambiar Si yo te quiero? Me estás haciendo daño Tus celos, mujer, no tienen razón Desconfías de mis actos Y a mi buena fe no le das valor Desconfías de mis actos Y a mi buena fe no le das valor Vamos a cambiar la duda Por fuerza, mi amor Vamos a cambiar Te ruego Aparta el temor Si estás pensando que voy a cansarme de esperar Estás muy equivocada Teniendo tanta esperanza Yo no me voy a alejar Yo me conformo con saber que en tus sueños estoy Que soy dueño de tu risa De tu mirada tan linda Y muy pronto de tu amor Eres mi más linda canción Suave Y hoy día en un día de sol Eres la luz que ilumina mi largo camino Lindo Sería un amanecer Pero sin recuerdo Si recuerdo su ayer Somos poder disfrutar Lo que juntos sentimos Y ese enorme de falsas esperanzas Y esa también que quiero ser tu sueño Y ese que soy la estrella de tu cielo Y tu alumno de mis noches largas Si soy el sol que te brinda calor, para mi ser tú eres mi manantial Con tus mentes con tu indecisión, decide pronto por Dios asluya Y es ahí no me dejes de esperanza, y es también que quiero ser tu dueño Y sé que soy la estrella de tu cielo, y que el regorno de mis noches salga DJ, Charmín, Rafael, Marcos, y Lucas, y la competencia Que siga copiando y estrellándose Todavía me falta, una carta por jugar, la última esperanza en mi Todavía me falta, por mi bien o por mi mal, tengo un as de corazón Juega, aunque pierda no me he dado por vencido Juega, aunque el mundo se me vaya hacia un abismo Juega ¿Qué hago si te pierdo? ¿Qué hago si no tengo tus caricias? Todo lo que me queda te lo apuesto, contra ese orgullo cruel que te domina Perdí hasta mis intentos, y si pierdo tu amor se va la vida Solo me queda el alma es lo que tengo, para luchar por ti mi reina linda Todo, si yo pierdo todo, una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto, yo te amo tanto, si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Seré un loco a la deriva, seré un loco a la deriva Seré otro más del montón, un papel roto en las fuerzas de otra brisa Siento que se va la vida, si llego a perder tu amor Todo, si yo pierdo todo, una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto, yo te amo tanto, si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Mi supuesto rifle, lo que va es pena Ya es hora de que los chingos DJs de la conferencia se inclinen ante la presencia de su majestad DJ Chapi, el malo, el rey de los leno Falta, me haces tanta falta Hoy le pregunto al corazón, amor, en donde andabas Quiero decirte que, a mi me tengo Dios Arreinar la ilusión, porque te volví a ver Sufro a diario tu ausencia, cada recuerdo me mata Yo no he podido olvidarte, eres mi verdad Te amo, te amo, te amo, explícame tu indiferencia Mi mundo se acaba en tus manos, y esta soledad es mi condena Eres mi alma, mi locura, eres luna que me quema Eres sol que me conmiela, tú no has sido una aventura Y tu olvido lo he sentido, es mi tortura Me hierve en verdad, el alma Y tu olvido lo he sentido, es mi tortura Me hierve en verdad, el alma Y en dos horas te diré Cómo me acabó tu adiós Desde adiós vuelve conmigo Que hace falta tu presencia Solo sé que un tanto he sido Al conformarme con conciencia Ven por Dios vuelve conmigo Que hace falta tu presencia Solo sé que un tanto he sido Al conformarme con conciencia La pesadilla Te metiste en mi mundo Y no puedo sacarte de mi Y no puedo olvidarte mi amor Porque no aguanto la soledad Yo te quiero, tú lo sabes Porque tienes que hacerme sufrir Si yo solo vivo es para ti Quiero vivir tu mundo de amor Eres tú mi sueño Y no pienso despertar jamás Eres tú mi realidad No más que yo Solo en la vida Vivo pa' hacerte feliz Mi amor Quiero hacerte sonreír Mientras que ibas No puedo seguir ocultando ese amor Le haces tanto daño a tu corazón Porque está enamorado Yo sé que me estás queriendo también Pero al entregarte sientes temor De tenerte entre mis brazos Déjame besarte Y tocar tu corazón Para darte mi pasión Para amarte Déjame besarte Déjame besarte Déjame besarte Y tocar tu corazón Para darte mi pasión Para amarte Dejaste flotando en el viento Un corazón Me has dejado mirando lejos No puede ser Y aquella muchacha bonita Que con el tiempo yo la pude ver Y de repente la pude tener Hoy por mi culpa se me ha dejado de mí Por eso lo grito con fuerza Soy un infeliz Castigo tengo Lo merezco Por ser así Humillado siempre en tristeza Toda la vida siempre me verá No hay nadie que me pueda consolar Con su partida todo terminó Y aunque arrepentido Yo la fui a buscar A pedirle perdón No me quiso escuchar Me fui con el llanto Que no pude aguantar En mis ojos miró Yo la vuelta y no más Y ese fue el final de un gran amor Un amor Un amor que nunca volverá De que no hay marcado Me dejó Según ella ya no vuelve más Pero voy a seguir Insistiendo por ti Porque estoy en tu corazón Por siempre me amarás No lo puedes negar Te quiero y quiero tu perdón No seré el final de un gran amor Porque sé que pronto volverás Y me vas a brindar el perdón Y yo no te engañaré jamás Alejandra Margarita Desde Caracas, Venezuela Para el mundo La pesadilla Dices que por más que intente No volverás a mí No volverás a mí Que aunque me encuentre sufriendo Ya no te importa Ya no te importa Jamás pude imaginar Que un día Cansada de mi mal comportamiento Te alejarías Confiado abuse de tu amor Y hoy que solo estoy María creo que ha estado imposible Para tenerte Aunque es tarde Pero hoy me he dado cuenta Que aún no sabe Lo que tiene al perderlo No es momento para lamentaciones Pero muero por ti Sé que fue inicio al dejar que marcharas Y ahora tengo tan destroza del alma Soy culpable pero aún te quiero Sé que tú a mí también Quiero regresar a ti Llenarte de besos Siempre serás tú Lo que yo más quiero Siempre serás tú mi amor Lo que yo más quiero Te han hablado mal Que no te quiero Que juego contigo Que digo mentiras Te han hecho dudar Que ayer de tarde pasé de la mano Con otra distinta No sería capaz de fingir Que te quiero si no es verdad Yo nunca te puedo mentir Y no pienso hacerlo jamás Dios nos puso a prueba una vez Nuestros caminos se paró Pero nadie pudo vencer El amor que hay entre los dos Cuando el amor es verdadero Tiene principio y no tiene final Si en realidad uno es sincero Hasta un error se puede perdonar Que no termine nunca, nunca Que no acabe jamás, jamás, jamás Que no se acabe nunca, nunca Esta felicidad Que no termine nunca, esta felicidad Ay, que no se acabe nunca, esta felicidad Yo no puedo ocultar este sentimiento Que llevo en el alma Ya no puedo opacar Más con el silencio Mi nueva ilusión Me perdonas y deseo tus miradas Me disculpas si esto no lo esperaba Pero en mí puso la ley, el amor Me perdonas y deseo tus miradas Me disculpas si esto no lo esperaba Pero en mí puso la ley, el amor Yo no puedo seguir diciendo mi infiel Que he visto en las noches Que he visto en las noches los rayos del sol Yo no puedo seguir deseando tus besos Llorando en silencio por Dios triste estoy No pensé que podía enamorarme No pensé que podía enamorarme Y ya ves el final sucedió Si falté tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Si falté tú debes perdonarme Porque a mí me domina el amor Fui Fui Juni Marcela Ramírez DJ Yamil El papá de los bolitos Parece Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no Me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy Condenado a quererte Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad La Pesadilla DJ Chavín El Bajo El general de las guerras Si tú quieres que me marche Yo me voy a marchar Si tú quieres que te olvide Yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado A pasar el tiempo sin ti Te confieso que el cariño Ya no existe en mi vivir Quiero borrar ya tu imagen Y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada Que dejaste clavada En mi pensamiento Quiero sacarte de mi vida Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tu locura Y esos arrebatos Que son mi tormento Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Que matarás mi cariño Y como hago yo Porque no vale la pena No puedo continuar No puedo continuar Soportando tus caprichos Si tú quieres que me marche Que yo me aleje Ya de tu lado Si tú quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Estar más cerca de ti Que tú quieres que me marche Que yo me aleje Ya de tu lado Que tú quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Y no me importa Estar más cerca de ti Que culpa tengo yo Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Que matarás mi cariño A pesar de ya Eres el agua en la que quiero navegar Eres el vientre en el que quisiera volar Eres la estrella que yo quiero junto a mi Para sentir que aún tengo ganas de vivir Tan pura como el primer beso de mamá Y como recibir de Dios la bendición Eres la vida de mi vida Y sabes bien Que por el resto de mi vida te amaré Que quiero detener el tiempo Cuando estoy contigo para enamorarte Y mañana temprano voy a recoger Mil flores para conquistarte Eres la voz de mi silencio Mi mejor secreto Y quisiera gritarte Eres tú Eres tú Lo mejor de mi vida Eres tú Lo mejor de mi vida Y eres tú Lo mejor de mi vida Eres tú Lo mejor de mi vida Que quiero detener el tiempo Que quiero detener el tiempo Si el amor se brinda cantando Viviré cantando te estoy dando amor A gritos te vivo pidiendo Vivamos lo nuestro, reguemos la flor A gritos te vivo pidiendo Vivamos lo nuestro, reguemos la flor La flor del alma sí Que llevas tú, que llevo yo Por en tu corazón Es el jardín de nuestro amor Por en tu corazón Es el jardín de nuestro amor Ya te metiste en mi vida Como tatuaje en mi pecho Eres mi poesía sentida Y la base de mis versos En mi alma ya no hay heridas Tú borras mis penas Ya no hay sufrimiento En mi alma ya no hay heridas Tú borras mis penas Ya no hay sufrimiento Tus ojos Son el brillo de mis ojos Si no me miras Me enojo Si lo haces Si lo haces quiero cantar Tu pecho Le da más fuerza a mi pecho Tu aroma queda en mi cuerpo Tragancia de tulipán De tulipán Y así pretenden que No te ame a ti No te ame yo Tratan de intervenir En el amor Que allí no estoy Tratan de intervenir En el amor Que allí no estoy DJ Young El Mago Lo Máximo Julio César Galvis Y Oscar Bueno Grandes Amigos Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana Llegar a tu puerta Para decirte Que ya no te amo Para decirte Que ya te he olvidado Para vengarme De todo tu engaño Y allí jurarte Que ya no te extraño Y te diría Que ya no me duele Y sentirme culpable De tu llanto Quisiera que me amaras Locamente Para que sepas Como me has dejado Estar en tu lugar Y tú en el mío Para que sepas Como quema el frío Que el sentimiento De esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío Cual dolor Cual dolor Por si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extraño Y voy a extrañarte Y te diría Que ya no me duele Y sentirme culpable Y sentirme culpable De tu llanto Quisiera que me amaras Locamente Para que sepas Como me has dejado Estar en tu lugar Y tú en el mío Para que sepas Como quema el frío Que el sentimiento De esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío Para los hermanos Adriel y Gabriel Ejantel En Pedrillo En Ocaña Luis Ernesto Y Juan Grosso El humano Solo impone algo de nuevo Para la gente que sabe de música Y que lo recomienda La voz internacional Nelson Lavo Un te quiero mío A ti No te sabe a nada No te importa Un abrazo mío No te llega el alma Porque no me quieres Que tristeza Un besito mío A ti No te eriza el cuerpo Es poca cosa Las miradas Tienes Que nacen de mi alma Que son para ti No te interesan ¿Dónde estaría yo? ¿En qué lugar? Deposité Todo mi amor Donde entregué Mi corazón Que no comprendo Ay, qué me pasó Porque metí mi mano allí Que me quemé Y hoy mi dolor Me hace sentir Que estoy muriendo Llegué a creer Llegué a creer más en tu amor Solos 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 Si no me quieres Yo quedo Solos Si no me quieres Yo quedo Solos Leonardo Melodías Melodías con su voz Solos Sería como arrancar Sería como arrancarle al valle En la sierra nevada ¿Qué será de mí? Si tú te vas Será como quitarme el sol Para mí sin ti Habrá motivo Mi corazón Dios Dios Por favor no me dejes Sin ella Sin nada Porque ella es mi todo Mi mundo Mi cielo Que ella es mi universo Te pido La cuides Hazme ese favor ¿Qué será de mí? Si tú te vas Será como quitarme el sol Para mí sin ti Habrá motivo Mi corazón Chavita Vasco Muy especial Aquí está tu pesadilla La que te tiene loco Hoy que mi mundo es diferente Y no puedes vivirlo No cambies Tu dirección Sigue caminando lentamente Tú elegiste tu camino No vuelvas Por mi amor Que uno cuando toma su destino Tiene que responder por él Le decías a todos tus amigos Que yo era un niño Y que tú no me podías querer Y hoy que un hombre me volví Vienes a mí Vienes a mí A implorarme perdón Tú eras todo para mí Ya soy feliz Tengo otro amor Tú eras todo para mí Ya soy feliz Tengo otro amor Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino A tu destino Sigue tu camino Sigue tu camino Yo no quiero ser tu amigo Ni tu amor es candidato No, no, no te puedo querer No, no, no te puedo querer Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino Todo te quiero ser Bajaría la luna y el sol Para que alumbre nuestro amor Y lo que por ti siento hoy Nunca oscurezca Por tu amor En lo más profundo del mar Donde no han podido llegar Yo iré a buscarte con loca pasión Porque me estoy muriendo por tu amor Y un beso tuyo sería lo mejor Que le puedo ocurrir A mi vida infeliz Con un beso jurarías mi dolor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Se puede ver En tus ojos que algo sientes por mí Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito te mostraré Que así como hoy te quiero, te querré Pasan los años y jamás mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote DJ Romero Y Nancy Caicedo DJ Romero Un beso para el alacero El mago El de los fallecados Tú Que me sabes amar Eres mi realidad Mi más bonito sueño Yo Que no puedo ocultar Esa felicidad Tan grande que yo siento Yo nunca había sentido Algo tan lindo Algo tan bello Compartirlo contigo Es encontrar el camino al cielo Por eso es que te pido Que estés conmigo Si no me muero Que riegues el camino Con tu ternura Todo es más bello Nunca pensé Adorarte locamente Mi mujer Siempre serás mi rito amanecer Que despierte en mí las ansias de amar Quiero tener Un mundo distinto Lleno de amor Que tu cielo siempre alumbre mi sol Que ilumine tu cuerpo angelical ¿Qué más le pediría la vida? Si Dios del cielo te ha matado Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Siempre serás mi consentido amor Porque estamos enamorados Bueno colegistas Este DJ no necesita de ninguna presentación Es DJ Charmin El vado Que siempre ha sido el mejor El DJ imbatible Invejable Esta vez mezclando agresivo Y destrozando todo Al fin En una tarde gris Te vuelvo a ver después De tantos años Perdido en el recuerdo Y fue Una casualidad Volvernos a encontrar Por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos Llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar Los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber Volvido Porque tantas distancias En donde no hay distancias Si hoy te puedo tener Conmigo Yo podré agradecerle a la vida Porque un día Pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Siempre se ha caracterizado Carío Camargo Es que envuelve Con la variedad de la música Y las incomparables mesas Siento el dolor de cabeza de muchos Con ustedes DJ Chavi Llegó de nuevo el amor a mi vida Las viejas heridas por fin se acabaron He conquistado la mujer más linda La luz que ilumina mi cielo nublado Hermoso es uno sentirse Queriendo y ser correspondido Todo es bello, nada es triste Cuando se obtiene un buen cariño Hermoso es uno sentirse Queriendo y ser correspondido Todo es bello, nada es triste Cuando se obtiene un buen cariño Se fue el verano Se fue el verano Y volvió la primavera Mi mar llegó a tus arenas Cansamente enamorado Emocionada Tú me abrazaste mi reina Y me calmas de las penas Yo tu amor me había causado Hoy soy feliz Hoy soy feliz Porque me sonríe la vida Es que el amor Nos brinda satisfacciones Puedo decir Que en mi alma ya no hay heridas Mi corazón Ya no vive de ilusiones Calet, Caner y Keiner Morales Distinto La pesadilla Con una feo a imagen Con un concepto musical Las mejores mezclas En curapé Y en la bella villa Bienestar de profesionales Que le brinda a ustedes Lo mejor de lo mejor En cada presentación Aquí, allá Y en todas partes La expresión dulce que hay en tu mirada Refleja el amor que llevas en el alma Eres el sol que alegra mis mañanas Tú eres mi ilusión Mi princesa encantada Hoy mi mundo es diferente Porque te encuentras a mi lado La alegría en mi presente Por lo triste del pasado Hoy mi mundo es diferente Porque te encuentras a mi lado La alegría en mi presente Por lo triste del pasado Se fue el verano Se fue el verano Y volvió la primavera Mi mar llegó a tus arenas Mansamente enamorado Emocionada Tú me abracaste mi reina Y me calmaste las penas Lo tu amor me había causado Hoy soy feliz Hoy soy feliz Porque me sonríe la vida Es que el amor Nos brinda satisfacciones Puedo decir que en mi alma La alegría en mi vida Mi amor y herida Mi corazón Mi amor vive de ilusiones Se fue el verano Y volvió la primavera Mi mar llegó a tus arenas Mansamente enamorado Mansamente enamorado Emocionada Tú me abracaste mi reina Y me calmaste las penas Lo tu amor me había causado Se fue el verano Y volvió, volvió la primavera Mi mar llegó a tus arenas Mansamente enamorado Y volvió, volvió, volvió